Permíteme transmitirles el saludo del director de la UGELA, quien por razones de su agenda ha tenido que viajar a cumplir funciones estrictamente de educación. Sin embargo, me hago presente aquí en este espacio para asegurarme verdaderamente de estas acciones que está haciendo el gerente de la subregión en compañía de las autoridades del ARA, quienes han tenido que donar madera y con la otra parte, la contraparte, hace la gerencia. Entiendo al señor director cuando indica que estas instituciones están un tanto abandonadas. Entiendo porque no nos es fácil aún a nosotros llegar a todas esas comunidades. Pero vamos a intentarlo. Estamos coordinando con el gerente para ver en qué medida llegamos y cuánto más se puede hacer por ellos. Entendemos que este pequeño grupo de carpetas que van a ser muy útiles para los estudiantes es poco. Vamos a tratar en lo posible, vuelvo a repetir, de que estas comunidades tengan la atención de las autoridades que tanto lo reclaman. En ese sentido, es mi compromiso coordinar con las autoridades, ya sea el alcalde, las autoridades de ARA, el gerente, educación mismo, para que en compañía de la prensa se pueda visitar e incito ver cuáles son las necesidades que requieren estos estudiantes para que sientan realmente la atención de sus directivos y de sus autoridades. Esta es una decisión política tomada por el presidente regional de atenderlos a estos pueblos que están en frontera con San Martín, con su conectividad vial, que dicho sea de paso el día de pasar mañana está empezando ya una apertura de trocha desde Nuevo Arica hasta Puerto Porvenir, donde estamos uniendo esfuerzos, muchas autoridades. Y esta es otra muestra de cómo hay que trabajar en conjunto con nuestras instituciones como Logela, donde están dando los docentes, con el ARA, la Autoridad Regional Ambiental, que hace los decomisos de madera, los comisos correspondientes, y transfiere en este caso a las instituciones, en este caso a la gerencia, para poder darle un valor agregado y cumplir con estas necesidades como es en la parte educativa. Aquí hay que resaltar el liderazgo del director, del profesor Pizán. Yo recuerdo cuando este año me trajo fotos de su jardín, donde prácticamente se estaba cayendo en su colegio, y hemos trabajado de forma conjunta con todos, con él, en la cual hemos dado el combustible, hemos dado la calamina, clavos, para que ellos saquen su madera de la comunidad y empiecen a construir el techo de su joven, un techo en el cual que me he visto con mucha satisfacción, e inmediatamente pusimos a implementar con estas carpetas en sus necesidades de los niños. Nos pidió 19, le estamos entregando 20 módulos, cada uno con su silla, un escritorio para el docente más su silla y una pizarra. Creo que este modelo que tiene el profesor, debemos de replicar en todos los colegios o escuelas fronterizas ribereñas. Este modelo es digno de resaltar donde no solamente las autoridades ponen lo suyo, sino también el pueblo bajo el liderazgo de su docente. Vamos a conversar con los demás directores, sobre todo la red de salud, para ver e implementar los botiquines comunales. Creo que hay que darle servicios básicos como son educación y salud. Hay en estos pueblos, y si a eso le complementamos conectividad y proyectos en la parte productiva, creo que estos pueblos van a querer ser siempre, toda la vida, loretanos, como se consideran hasta ahora. Este liderazgo que tiene el presidente regional de atender a las zonas fronterizas, lo estamos concretando. Vamos a concretar una carretera que va desde el kilómetro 34 de Xcamanejos, con 5 kilómetros más y hemos dado el combustible nosotros a la alcaldía para que con su oruga empiecen a tocar para atender a 5 comunidades nativas más en la zona del eje carretero, hacia la frontera con San Martín, y como decían antes, también la conectividad desde Nuevo Arica hacia Puerto Porvenir. Entonces, 12 kilómetros. Entonces, tenemos que trabajar de esa forma, de forma conjunta, para poder tener y atender a esa población que necesita conectividad, que necesita servicios básicos. Esa es la decisión política tomada, y nosotros como institución, como gerencia, vamos a trabajar en ese norte, conjuntamente con las autoridades bajo liderazgo de nuestro presidente regional, el licenciado Fernando Meléndez Cérez. Gracias, de verdad. Y hacemos la entrega, señor director, estos módulos, que estoy seguro que los alumnos sabrán agradecerle a la gestión que usted ha hecho. Gracias.